Nacida de lo más oscuro del corazón de la pequeña dama, cuando esta cayó en una trampa tendida por el gran sabio. Ella se transformó en una persona fría y rencorosa y su apariencia cambió de ser una pequeña niña tierna a una mujer fatal. ¡Ella es Black Lady! Desde hace mucho tiempo que no veíamos una SH Figure Arts de la línea de Sailor Moon debido a que todas las Sailors e inclusive Tuxedo Mask ya salieron. Sin embargo, en esta ocasión veremos la primera figura articulada de una antagonista de la serie, ya que en este Out of the Box haremos un review exclusivo de la figura de Black Lady que gracias a Damm llegará a México. Black Lady es un personaje que hizo su primera aparición en el arco Black Moon y surge de la oscuridad y pensamientos negativos de Chibiusa. De hecho, es bajo el hechizo del clan Black Moon que su mente y cuerpo son modificados hasta convertirse en adulto, para posteriormente aparecer como una nueva aliada del clan Black Moon que los ayudaría a ganar la batalla contra las Sailors. Algo bastante curioso es que el desenlace de Black Lady es diferente en el anime y en el manga. Y vaya que el final del manga es mucho más triste ya que murió su amiga Setsuna. Pero bueno, sin más preludio, mejor pasemos al review. La caja sigue muy fielmente las características esenciales de los SH Figure Arts de Sailor Moon con la ventana en el frente. Sin embargo, este es el empaque más grande hasta el momento, no tanto por la altura sino por lo ancho. Por la parte de adelante está la ventana transparente para poder observar la figura. También en la parte superior izquierda aparece el logo de la Bandai's Collector Shop, ya que Black Lady es un Tamashi Web Exclusive, y es en la parte de abajo donde aparecen los logos de Bandai, Tamashi Nations y el vigésimo aniversario de Sailor Moon. Por la parte trasera podemos ver a la Dama de la Oscuridad en varias poses, además de apreciar con más claridad los distintos rostros y accesorios. La figura de Black Lady la muestra tal como apareció en el anime de los noventas. En general, la escultura presenta aspectos bastante detallados y finos a lo largo del cuerpo y cabello. Comenzando por la cabeza podemos notar que el pelo es muy similar al de Serena, solo que este es rosado y las cebollas de los lados son más bien triangulares en vez de redondas. En la frente porta el símbolo de la luna negra invertida y sus ojos son rojizos con pestañas negras muy marcadas. Además porta aretes negros con dorado y por los lados de la cabeza trae un par de caireles que son de plástico translúcido. Ese mismo patrón de pintado también se repite con las coletas que comienzan en su cabeza y terminan prácticamente en los pies. Pasando al traje es obvio que esta escultura es completamente diferente a las de la Sailor Senshi. En el cuello porta una gargantilla tipo choker de color negra con realces en plateado. El vestido también es completamente negro, sin embargo trae una blusa interior de color salmón que le cubre el pecho, la espalda y los brazos. Además en las muñecas trae unas pulseras que siguen muy bien el estilo del choker. Ahora bien, la falda del vestido está segmentada en cuatro partes que permiten verle las piernas hasta casi los muslos. Dichos segmentos son de plástico flexible y lo más interesante de todo es que las dos partes internas son de color negro por fuera pero fuchsia por dentro. Y este contraste de color funciona muy bien para que resalten todavía más las zapatillas rojas que porta en los pies. En cuestión de accesorios la figura de Black Lady viene con cuatro rostros, nueve manos, una raqueta, un volante, una luna pi maligna y su base, un chal y su adaptador, una base y dos brazos. Vaya que la dama de la oscuridad viene con bastantes accesorios fuera de los habituales cambios de manos y rostros. Las caras van de las más serias a las más expresivas, sin embargo hay una en particular que muestra a Black Lady bastante preocupada. Luna Pelota es la acompañante de la pequeña dama y en la previa figura no la habíamos visto, sin embargo aquí no solamente viene como aditamento sino que trae su propia base para tenerla en el piso y un brazo extra para tenerla flotando. Ahora que si prefieres otro look también viene una raqueta y un volante con sus respectivas manos para tener a Luna Pi en su forma de ataque. Pero la verdad es que el accesorio más interesante es el chal de color rosa fosforescente que le da un look súper elegante y de femme fatal a Black Lady. Este chal trae un aditamento para poderlo acoplar a un brazo y poder hacer que parezca que está flotando. También puede sujetarlo con las manos pero no se vería tan elegante. A lo largo del cuerpo y cabeza Black Lady cuenta con 30 puntos de articulación y dos en el cabello. Con respecto al cuerpo este presenta muy buena movilidad en los hombros y su respectiva unión de media bola en el codo. Además el pecho tiene bastante movimiento hacia todos lados y la cintura también es bastante móvil. Y uno esperaría que las piernas estuvieran más limitadas pero como la falda es de plástico flexible estas tienen bastante apertura de movimiento y la rodilla cuenta con su articulación de media bola. El único problema es que los pies sí están un poco más difíciles de mover o por lo menos en este prototipo. Y al ser tacones estos no cuentan con la articulación del empeine. Ahora bien lo más interesante de todos los figure arts son su capacidad para ser posados de muchísimas maneras y Black Lady no es la excepción. Con todos los rostros y manos incluidos puedes posar a Black Lady en situaciones bastante comprometedoras como cuando estuvo coqueteando con Darien. Aunque si lo tuyo son las escenas familiares puedes recrear aquel cálido momento del anime cuando gracias al amor de Serena y Darien Rini se dio cuenta del hechizo que la convirtió en Black Lady y regresó a ser Chibiusa. Pero como con todas las piezas de Tamashinations las mejores escenas y poses son las que salen de tu imaginación y hacen uso de más figuras de otras líneas. Por ejemplo, ¿crees que Tuxido Mask se interponga en el camino de Atena y Plutón a la hora de que ellas decidan acabar con Black Lady? Black Lady mide alrededor de 13 centímetros de altura. Puesta al lado de Serena y Mina podemos ver que las tres son más o menos del mismo tamaño. Comparativamente hablando con otras figuras de Tamashinations podemos ver que ella está un poco más pequeña que Goku pero más alta que Vegeta. Con respecto a la otra Magical Girl, Sakura, podemos ver que la dama de la oscuridad es más alta. Sin embargo, los Mythcloth y los Chogokin son figuras mucho más altas. La fecha estimada de llegada de Black Lady, que es un Tamashin Web Exclusive, es a finales de agosto con un costo de 999 pesos. Recuerda que distribuidora Animexico no hace venta al público así que para encontrar tu tienda más cercana visita animexico-online.com y dirígete a la sección donde comprar. Suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo Out of the Box.